Amigos, ¿cómo están? Aquí andamos todavía, jale, jale, desde las 10 de la mañana y pues aquí sigo trabajando todavía, y vamos a echarle ganas a tu manera de hacer, bendiciones a todos mis servidores y fans que nos tienen a través de las redes sociales, ahí de RL Impulso Mixteca Music, bendiciones hermanos, espero que se encuentre muy bien, ahí están Un saludo al servidor, como siempre, para todos ustedes, ánimo, buenas noches a todos